¡A la gente! ¡Marco! 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 ¡Ni me dejaron hablar! ¡Cuando Vianca lo lleve a dar! ¡A ver, eso te vas a dar! ¡A la gente! ¡Marco! ¡A la gente! ¡Marco! ¡Ay, jo! ¡A la gente! ¡Marco! 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 ¡En donde apagaste el rayo! ¡En donde estejas el trueno! ¡Amor se acostó en el...